Hola, mi Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Con el gran Cristo de los soldados, aquellos que quieren que se puedan hablar en los que están en la vida, autoridades como se están en la vida, no es imprecuencia, solo tiene la libertad, no es la duda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.